Con este rápido desarrollo de las vacunas han quedado algunas dudas, en especial sobre si es conveniente o no que las mujeres embarazadas y que los lactantes se vacunen contra el coronavirus. En Uruguay la Sociedad de Ginecotocología emitió un comunicado en el que aseguraron que las mujeres embarazadas con COVID-19 tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente. Para poder saber un poco más, qué conviene, qué no conviene, qué podemos esperar de una mujer embarazada, si se vacuna o si no se vacuna y contrae la enfermedad, vamos a hablar con Claudio Sosa, el presidente de la Sociedad de Ginecotocología. Qué difícil palabra, ginecotocología. Buen día, muchas gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Lo primero que queríamos consultar es, ¿ha notado de alguna forma entre las mujeres embarazadas alguna resistencia a recibir la vacuna? Sí, en realidad es más una duda que le genera a las embarazadas, nos pasa en el consultorio, en la consulta del control prenatal, que es una de las primeras dudas desde que comenzó la pandemia, si era recomendable o no vacunar. Reconocemos que inicialmente, cuando se comenzó con la vacunación, las embarazadas estaban excluidas, de hecho, y rápidamente, cuando ya salieron algunos trials, el grupo que fue recomendado fue el grupo que tenía mayor riesgo, similar al adulto mayor, que es pacientes diabéticas, pregestacionales previos al embarazo, de hipertensas, otro tipo de patologías, porque sabíamos que es un grupo que incrementa el riesgo, no solo de las patologías que ustedes ya conocen, de ingreso al hospitalario, ingresos a cuidados especiales, o incluso el requerimiento de ventilación mecánica y la posibilidad de muerte materna, sino también de otras patologías asociadas al embarazo, como la prematurez, una mayor tasa de cesárea, etc. Luego, y esto sí es verdad, hubo un cambio en la información, sobre todo en las publicaciones, no tanto en las primeras publicaciones europeas, que no parecía que este virus, que es un problema respiratorio, y podíamos suponer que era igual a H1N1, recordarán que hubo una epidemia y que afectaba básicamente las embarazadas, parecía no afectar tanto a las embarazadas y las de bajos riesgos es que hubiera. Sin embargo, nuevos datos, y ya con mayor cantidad de publicaciones, hemos visto que en realidad el hecho de estar embarazada una mujer, comparando una embarazada con esa misma población en edad reproductiva no embarazada, el ingreso no ha ocurrido tanto en nuestro país, pero en otros países ha sido muy importante, ingresos a cuidados especiales, ventilación mecánica, incluso la muerte matanda, concluido en México, Brasil e incluso Estados Unidos. Por lo cual, rápidamente se evaluó toda la evidencia, y bueno, en base a las vacunas que tenemos, en base a la evidencia existente, en base a una serie de nuevas evidencias, y sobre todo extrapolación de evidencias previas de plataformas de vacunas, es que se decidió incorporar esta información para darle a sus usuarias, sobre todo por estas que les genera mucha duda, y recomendar dentro de su autonomía que ellas decidan finalmente si se vacunan o no. Sosa, pero entonces, esa primera exclusión de las embarazadas como población a vacunar, se daba por una falta de evidencia en los ensayos clínicos que se habían realizado, que entonces no daba la acumulación de ensayos clínicos para saber si había posibles afectaciones a población, o también porque hubo alguna noticia sobre efectos secundarios en esta población. No, no, no relacionaba efectos secundarios. Era, como no era una población en principio de riesgo cuando arrancó, digamos, en este año que tenemos de pandemia, el primer semestre no se veía que era un mayor riesgo, no se imponía como un grupo que lo podíamos excluir inicialmente. Luego cuando vimos que en realidad los eventos adversos son mucho más frecuentes de lo que pensábamos, y que, bueno, sí existe un riesgo, solo por hecho está inversa, es que se amplió. A ver, no lo decimos nosotros, lo decimos a la mayoría de instituciones, incluso de Europa, como el colegio inglés, el colegio americano, el CDC de Estados Unidos, que es un órgano que se dedica a la parte infecciosa, empezar a evaluar, obviamente hay diferentes plataformas de vacunas, algunas son más nuevas y ahí podríamos partir, las más modernas, y otras que son plataformas ya conocidas, como se ha dado, como el caso del Coronavac, Sinovac, que es una plataforma que ya se ha utilizado en la inversa. La del virus inactivo, digamos. Exactamente, justamente en ese, en base a eso es que se fue actualizando la información y bueno, ya les digo, quedó incorporado como la posibilidad de vacunarlas, frente a ver los riesgos por el COVID, si bien son bajos, sabemos como, bueno, cuáles son los eventos adversos, y son mucho mayores que los potenciales riesgos de estas vacunas, no han demostrado efectos adversos. O sea, ¿qué pasa con los lactantes, con las lactantes? O sea, con las mujeres que están amamantando. Sí, bueno, ya, eso sí, previamente ya estaba la recomendación de que la lactancia, poner la vacunación, en principio una paciente tuvo su parto y está amamantando y le toca por agenda vacunarse, hay que vacunar y no generaría ningún problema, eso ya estaba incluido, lo incluimos en la recomendación actual por un tema de que, bueno, binomio, materno, feto, neonatal y queríamos que quedara, la Sociedad Uruguaya Pediatría ya lo había recomendado y la evidencia dice lo mismo. Hay información incluso adicional que está bueno comentarle a la audiencia, sobre todo que se publicó, por ejemplo, hace menos de 15 días, un estudio en el cual que las madres vacunadas, o sea, vacunadas en forma completa, no solo tienen ellas anticuerpos en el periodo que ya sabemos a los 15 días de su segunda dosis, sino que el recién nacido también se le encontró anticuerpos, lo cual nos hace pensar de que seguramente presume de que existe una gran chance de que también lo proteja, a pesar que sabemos que no es un grupo de riesgo de que se han nacido y los niños por ahora para el tema de la infección por COVID. Sosa, la vacunación de las embarazadas, ¿puede ser en cualquier momento del embarazo? ¿Hay un momento que sea mejor que otro o más recomendable? Buena pregunta. En realidad, no hay ningún, no hay, en sí la evidencia demuestra que se podría vacunar en cualquier momento, y esto lo digo por el tema de la ansiedad que puede generar a una mujer que se va a vacunar, se da su primera dosis y tiene un retraso menstrual y le viene un positivo, un test. Y entonces ya haya recibido en nuestro medio el CoronaVac, el Sinovac, o la de Pfizer no debe generar ningún riesgo a ansiedad ni al equipo de salud ni a ella y todo va a fluir normalmente porque la evidencia, ya se imaginarán que en Estados Unidos vacunando hay más de 30.000 embarazadas conocidas y muchas desconocidas que no ha habido ningún riesgo demostrado y extrapolado a más de otro tipo de estudio. De cualquier modo, por un tema de evitar ansiedades, la recomendación fue, bueno, si usted sabe que está embarazada, espere las 12 semanas, sabemos que entre las 10, 11 semanas la parte teratogénica, la parte de formación del bebé, del feto, del embrión pasa a ser feto con todas sus alteraciones, toda su fisiología estructural, que haga la vacunación después de las 12 semanas. Así para eso evita la ansiedad asociada que fue en su primer trimestre. Y conviene, obviamente, que las complicaciones que se han visto en mamás que están embarazadas y que terminan en cuidados especiales con asistencia ventilatoria, es en el tercer trimestre cuando hay más restricción asociada a la propia fisiología del embarazo. Ustedes saben que el crecimiento del bebé hace un incremento en el nivel abdominal, restringe el nivel respiratorio lo que es la ventilación, y eso conlleva un riesgo adicional cuando aún no tiene una infección respiratoria. Entonces, el objetivo es que lleguen vacunadas al tercer trimestre. O sea, que lo ideal es en el segundo trimestre, entonces. Seguro, a partir de las 12 semanas, y convendría antes de llegar a las 32, 34 semanas. De hecho, les iba a comentar que en este momento se está haciendo un trial, fase 3, como ustedes ya saben, que se aleatoriza, placebo, es decir, suero fisiológico, con la vacuna de Pfizer, a 4.000 embarazadas entre 24 y 34 semanas. Se hizo para niños y ya salieron los resultados, se está haciendo para la embarazada, cosa que vamos a tener mayor evidencia ya directa, y esto nos va a permitir incluso, bueno, incorporar una recomendación llamada 1A, es decir, fase 3 de buena calidad. ¿Las recomendaciones son iguales para las embarazadas que tienen comorbilidades? Sí, 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 exactamente. Solo se extendió la recomendación al grupo de bajo riesgo, la de alto riesgo, incluso ya el ministerio ya lo había incorporado con una posibilidad, era alto riesgo por comorbilidad y alto riesgo por exposición. Se recordarán que eran aquellas que son del equipo de salud o que trabajan en residenciales de larga estadía, también vacunar, dado los riesgos-beneficios. Ahora lo que se extiende es debido a la transmisión comunitaria que tenemos, que es al resto de la población, entonces incorporar a esa paciente a su riesgo de exposición al COVID. Si ustedes leen la que he comunicado de cualquier modo, dejamos una excepción, que obviamente la paciente puede decir, bueno, yo no estoy expuesta porque he decidido minimizar la exposición, no tengo casi vida social, estoy, lo que se está hoy en día definitivamente promoviendo, tratar de hacer distanciamiento social, no aglomeraciones, etcétera, y en ese caso eventual podría no vacunarse porque no se va a exponer. Pero recuerden que siempre en un núcleo familiar, alguien que ingresa, aunque ella esté en un área rural, una estancia donde fuera, una granja, y donde ingresa gente a la familia, donde va a trabajar, hacia la comunidad, o del hecho de controlarse, porque el control plenatal no se olviden que tenemos que seguir haciéndolo, podrá ser parcialmente por teléfono, pero hay controles que hay locales, y eso la expone nuevamente, o sea que si ella minimiza todos los riesgos, podría ser la posibilidad de que decidan no vacunarse. Entonces volviendo a la primera pregunta, ustedes notan que es alta la vacunación en las mujeres embarazadas, por lo menos en las pacientes con las que ustedes tratan habitualmente, o sea, ¿se están vacunando o todavía podría ser aún más? Creo que todavía podría ser aún más, ellas se están preguntando, ¿está todavía esa discordancia entre lo que inicialmente decíamos que no, y los propios vacunadores que se están poniendo al día con esta información? Este comunicado que hizo la Sociedad de Ginecotocología también fue discutido y fue entregado a la Comisión Adopt de Vacunas del Ministerio, que estuvo de acuerdo, revisó la misma información y le pareció bien, de hecho nos dijeron que ya lo iban a considerar y lo iban a colocar como un ítem más dentro de la vacunación. Sería bueno que esa información llegue a los vacunadores, porque siempre está esa limitante que el vacunador ante la embarazada puede decir, no, yo prefiero no vacunarte o pedir un certificado, y bueno, ustedes saben, si se agendó y no tiene un certificado, entonces sería muy bueno que fuera más fluido y a elección de la embarazada, o sea, de última, ella es quien decide, y si ella decide dárselo, bueno, no deberíamos por qué negarle esa posibilidad. Sosa, ¿cómo ha afectado la epidemia la maternidad? Porque se ha vuelto una experiencia bastante solitaria, dar a luz en este contexto, ¿cuáles son exactamente los cuidados que se están teniendo y las restricciones para el acompañamiento, que me parece que es una de las consecuencias que ha tenido, de las cuales se ha hablado poco, pero sin duda para las personas que atraviesan esa experiencia seguramente termina siendo muy fuerte. Sí, sí, eso es una importante limitante, entre el derecho de la mujer, que tiene obviamente a tener a su acompañante, que es muy importante porque tiene muchos beneficios, tenemos una ley porque demuestra los beneficios de tener un acompañante que mejora los resultados perinatales, tiene todos los beneficios. Ahora, claro, hay que sopesar muchas veces al sistema de salud, la logística para poder que ingrese junto a una paciente que es COVID positivo y seguramente su familiar que convive con, va a ser también COVID positivo, entonces de qué manera poder ofrecerle la posibilidad de que tenga el acompañante, pero a la vez también tener las restricciones porque estamos hablando de un tema que va más allá de este grupo, sino que va hacia el equipo de salud y hacia el resto de la comunidad, porque en la medida que nos pasaba cuando empezamos a diseñar las maternidades, en qué área poníamos las pacientes COVID positivos y en qué área las COVID negativas, y hay un área más que nadie la piensa que es la COVID en espera del resultado, porque esa no es ni positivo ni negativo, y una que está esperando y que vaya con los negativos nos va a afectar, y una que está esperando y es negativa y vaya con los positivos también. Entonces, eso requiere un cambio en la logística, la mayoría de instituciones lo lograron, pero bueno, se han limitado algunas de las, de este derecho en función de la logística, de los recursos, por ejemplo, sobre todo el bloque quirúrgico, a veces, en el momento de ser una cesárea, bueno, cuando se trata de tomar todos los recaudos, algunas ocasiones el comente puede entrar, en otras ocasiones se le solicita que por ese periodo no entre, pero bueno, es un problema, porque las estructuras incluso no están pensadas para eso, sobre todo imaginen, en maternidades chicas, donde tenemos un ginecólogo y una partera, y donde tienen que estar controlando pacientes positivas y negativas en el trabajo de parto, con lo que requiere la protección para evitar la contaminación horizontal. Es decir, que es todo un desafío y bueno, cada institución, tratando de cumplir con la reglamentación, obviamente, dependiendo de la reglamentación, con el derecho que tiene la mujer a tener acompañante, ha tratado de solucionarlo. Obviamente, siempre genera algún problema individual que se trata de solucionar. Bien, pero podemos decir que en general, para que quede claro, las mujeres con COVID positivo no están pudiendo ser acompañadas por quienes ellas elijan a la hora de tener a su bebé. No, yo te diría que es al revés, en general están siendo acompañadas, y tenemos salas de nacer, en la sala de nacer se deja la acompañante con la usuaria, con la paciente. A veces lo que ocurre es la ida al bloque quirúrgico, en caso que se deshice una cesárea. Entonces, ahí para evitar, entonces, pero ya te digo, es el caso particular en general. Hay que recordar que cuando tenemos un positivo que es asintomático, tiene que estar aislado. O sea, que en realidad, la paciente puede decidir que sea un familiar, pero podría ser otro, porque ese individuo también está con riesgo de infección al resto de la comunidad. Es decir, que alguien que dio positivo, obviamente, embarazada en trajo o parto, o va a ingresar a la institución, a veces solicita que el positivo quede en su domicilio, porque obviamente no puede, pero que ella elija a alguien de sus acompañantes, familiares, que en la medida posible que no estuvieran en contacto estrecho, porque la chance es que sean negativos para tener un acompañante de su elección, pero que a la vez cumpla con esto. Bien, doctor Claudio Sosa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Que tenga buen día. Hasta luego, gracias, doctor.